¿Estamos viendo? La contraseña nueva debe contener mínimo 8 caracteres y máximo 10. Y nunca usa iniciar con números, ¿no? La contraseña obligatoriamente se debe cambiar cada 45 días. El sistema va notificando oportunamente los días para la caducidad. Como ustedes van viendo aquí, me dice, ¿desea cambiar la contraseña? ¿Sí o no? Sí, pero ya el día cero obligatoriamente tienen que cambiar, ¿sí? Si no, ¿qué les va diciendo? Faltan 14 días, 13 días, 12 días, 5 días. Entonces ya les va advirtiendo que hay que cambiar la contraseña. Si la sesión se encuentra abierta y se ingresa un usuario nuevo o la contraseña caducado, el sistema le presentará la siguiente pantallita de cambio de contraseña, ¿no? Si se olvidaron la contraseña e ingresan más de tres veces mal, en ese caso sí se va a inhabilitar la contraseña. Y ahí sí hay que llamar a TICS o hay que bajar a TICS para que les puedan habilitar, porque caso contrario no vamos a poder ingresar al sistema, ¿sí? El cambio de clave o contraseña, este lo pueden ustedes cambiar en el momento que ustedes quieran, porque dentro de los módulos que ya vamos a ver, dentro del módulo médico hay una función que les dice cambio de contraseña, ¿sí? Si ustedes quieren cambiarlo, en cualquier momento lo pueden hacer, ¿sí? Y pues antes de ingresar al sistema, antes de ingresar al módulo médico, pues les va a salir en la parte de hospitalización, este acuerdo de confidencialidad que ya está prediseñado y pues ustedes tienen que aceptar para poder acceder al sistema. Esto se les va a presentar en el primer ingreso y luego cada 90 días se les va a activar esto automáticamente, ¿no? Es importante que tengan cuidado en las noches, ¿sí? En el momento que ustedes están realizando sus notas médicas, a las 23 horas 56 minutos más o menos, el sistema se va por un lapso de 5 minutos. Esto es porque el sistema refresca y cambia de día, almacena la información del día anterior y pues empieza el nuevo día, ¿sí? Por eso en ese lapso de tiempo más o menos, ustedes es recomendable que no estén utilizando el sistema, porque si no se les va a ir y todo lo que estén haciendo se les va a borrar, ¿sí? Entonces es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? En el sistema MIS ustedes van a encontrar opciones y funciones, ¿sí? Las funciones siempre van a ir acompañadas de una F. Ustedes ahí van a tener que ir leyendo. F3, por ejemplo, va a ser siempre para salir. Ahí mismo les dice F3 salir. F5 renovar es para actualizar la información, ¿sí? F12 regresar, F14 la historia clínica y pues F23 más opciones que ya vamos a ir viendo las diferentes opciones en los módulos que ustedes van a usar, en el módulo que ustedes van a utilizar. Bueno, esto ya creo que lo hacemos en una forma ya conectados al sistema. Como les iba diciendo, en la diapositiva aquí ustedes, en las computadoras de ustedes, ahí en el escritorio van a encontrar un icono como este o uno que diga emulador. Aquí nosotros vamos a dar doble clic y se va a abrir el sistema, ¿sí? Ahorita acuérdense que estamos en un ambiente de pruebas, pero para ustedes cuando se conecten van a estar conectados a este sistema que dice AS410.gov.c, ¿sí? Vamos a poner aceptar. El sistema nos va a pedir que ingresen el usuario y la contraseña, ¿sí? Aquí yo les decía que si la contraseña ustedes ingresan mal más de tres veces, pues se va a inhabilitar, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí yo ingresé mal y aquí el sistema mismo les va dando mensajes. Dice contraseña incorrecta para el perfil de usuario, ¿sí? Entonces ahí ustedes vuelven a ingresar nuevamente. Ya ingresamos correcto y aquí nos va dando mensajes del sistema, ¿sí? Aquí me dice, pulse intro para continuar, vamos a dar un ente y aquí nosotros vamos ya a acceder al módulo médico, ¿sí? Porque acuérdense que el perfil va de acuerdo a lo que son ustedes, ¿sí? Entonces aquí ya me va avisando el sistema, la unidad médica a la que pertenecemos, en este caso va a ser el hospital Carlos Sanra de Marín. La hora que nosotros estamos ingresando al sistema. Aquí también se va a visualizar el usuario de ustedes, el nombre del usuario. Y aquí vamos a tener unas opciones, ¿sí? Dentro de lo que es el módulo médico, aquí vamos a tener la opción 1, trabajar con pacientes en consulta externa. Esta opción nos va a servir para trabajar con los pacientes que están agendados en la consulta externa, ¿sí? Entonces con ustedes también van a tener una parte de hospitalización, otra parte de manejo en la consulta externa. Entonces nosotros vamos a manejar las dos opciones. La opción 1, trabajar con pacientes en consulta externa. Y la opción 2, que son trabajar con pacientes en hospitalización y emergencia, ¿sí? La opción 3 va a ser para consultar un registro médico. De pronto viene un paciente, ustedes quieren ver qué nomás pasó con ese paciente, pues vamos a ingresar por este lado, para lo cual es necesario que tengamos el número de cédula o la historia clínica, ¿sí? Y ahí vamos a poder acceder a todo el registro médico del paciente. Sí, ahí va a estar condensada todas las atenciones que se realizó ya sea en esta unidad o en cualquier unidad médica del país, ¿sí? Perteneciente al IES. Esta opción 4, gestión de cirugías. Esta se la usa únicamente para el ingreso de las cirugías por dependencia de acuerdo al Tarifario Nacional de Salud, ¿sí? Esta casi no va a ser comúnmente utilizada por ustedes. La opción 6, gestión de rutinas de laboratorio. Aquí, pues, se creó unos perfiles básicos de rutinas de laboratorio, de acuerdo a cada servicio. Que esto lo creó la parte de laboratorio general, ¿sí? En coordinación con cada uno de los servicios. Y, pues, en el momento que ya vayamos a llegar a las órdenes, entonces ustedes ya van a ver que van a estar generadas rutinas. La rutina significa que son un grupo de exámenes para no estarlos listando uno por uno, sino que ya vienen una listita de exámenes que necesitan, por ejemplo, para el ingreso del paciente a emergencias. Va a constar de glucosa, biometría, etcétera. Entonces ya no necesitan listar uno por uno, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la opción 1, pacientes de consulta externa, ¿sí? Vamos aquí, donde dice seleccionar, siempre ustedes tienen que ubicarse en la liñita cursora que ustedes ven aquí. Porque si ustedes van hacia afuera y quieren digitar, les va a salir este bloqueante y abajo les dice el cursor, está en un área protegida de la pantalla y no les va a dejar pasar, ¿sí? Entonces, así ustedes quieran poner, miren, no les va a dejar pasar, ¿sí? Para desactivar esto podemos usar la tecla control, ¿sí? Y se va a borrar esto. Y pues la ubicación correcta siempre va a ser donde nos indica el sistema, ¿sí? Ustedes ven que presioné uno y aquí va a estar ya el nombre del médico, la especialidad, la hora, ¿sí? La dependencia en la que vamos a estar trabajando. Aquí les saldrá cirugía general, les saldrá medicina interna, cardiología, etcétera, ¿sí? Cada una de las dependencias de acuerdo a donde ustedes vayan a ir, ¿sí? En este caso voy a coger la dependencia de cirugía general. Ustedes ven que aquí tengo el número de la dependencia que ya se van a ir familiarizando con los números de las dependencias. Cirugía general. Y aquí me da un horario de atención, ¿sí? En el cual yo estoy abierto a esta agenda. Entonces vamos a poner uno, atención pacientes, enter. Acuérdense, aquí también, miren, tengo un F23, cambio de clave. Aquí yo puedo cambiar también mi clave. Para el acceso a los diferentes F13, F14, F15, F24, vamos a tener que dar doble clic. Y nos va a salir esto. O a su vez van a tener que presionar la teclita Shift más. Nosotros en el teclado vamos a tener hasta F12 nada más, ¿sí? Pues para ir sumando de acuerdo al requerimiento de la computadora, del sistema. Por ejemplo, en este caso me dice F23. Entonces yo tengo que presionar la teclita Shift más F11 y me suma al 12, entonces me suma F23. Entonces Shift más la tecla F1 va a ser F3, ¿sí? Shift F2 va a ser F14. Vamos sumando porque acuérdense que solamente tenemos hasta el 12, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a presionar un oente. Aquí me dice Continuar, ¿sí? Aquí les va a dar un mensajecito de alerta. Aquí me dice, estimado doctor, no olvide registrar las alergias reportadas por el paciente en la historia clínica para dar cumplimiento a las normas de seguridad. En la historia clínica vamos a tener que registrar las alergias que reporta el paciente. Este reporte va a ser a nivel nacional. Si nosotros reportamos una alergia, si el paciente se va a atender en otra unidad médica, pues el médico de esa unidad lo va a visualizar, que nosotros lo reportamos desde esta unidad una alergia. De igual manera, si es que ellos nos reportan, pues nosotros también lo vamos a poder visualizar, ¿sí? Este reporte va a ser único, que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí yo voy a tener, siempre va a salir el nombre de ustedes, la dependencia, ¿sí? El usuario de ustedes, la hora a la que entramos al sistema. Todo lo que en el sistema se guarda, todo lo que ustedes hagan se guarda, ¿sí? Y cada día nosotros vamos almacenando toda la información. En este caso, ustedes van a ver aquí las opciones, ¿sí? Vamos a tener la opción 2, registro médico. 5, ver datos de afiliación. Aquí vamos a ver todos los datos que la parte de admisión nos llenó. En el caso de que el paciente no acuda a la cita médica, pues vamos a tener que registrar con el 7, registrar inasistencia. ¿Sí? Que son las opciones más utilizadas dentro de esto. En la parte de abajo ustedes van a ver las funciones, como yo les decía, que van a estar diferenciadas de las opciones porque siempre van a ir acompañadas de un F. Aquí vamos a ver también cuándo los médicos suelen ampliarse los turnos, ¿sí? Entonces, los turnos extras, pues en ese caso el médico dice, sí, me voy a ampliar dos turnos. Entonces, se pone aquí en el sistema, presiona SHIFT-F16 y pues él decide cuántos turnos se va a ampliar. Dos, tres y en ese momento le mandan admisión para que admisión le pueda ingresar al paciente para poderle atender, ¿sí? Caso contrario, nosotros no vamos a poder ingresar. F11, vamos a ver la agenda, de qué día van a ver ustedes la agenda, por ejemplo, ¿sí? F11, y ahí me pide qué dependencia y la fecha que nosotros queremos ver la agenda y pues ahí nos va a mostrar, ¿sí? Entonces, en este caso, como no tenemos agenda para el día de mañana, no me muestra, ¿sí? Ustedes van a ver aquí están todos los pacientes que se encuentran agendados para este médico, ¿sí? Y miren, aquí hay dos pacientitos que se encuentran primero con un titilante, con una P, ¿sí? Que esto no tiene ningún carácter restrictivo para atender al paciente, ¿sí? Y aquí vamos a tener una A que en la parte de arriba me dice la leyenda antecedentes y alergias. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos pueden reportar a nivel nacional las alergias? Y el primer indicativo para poder identificar va a ser este, ¿sí? Este signo, la A de alergias y de color amarillo. Entonces, ahí ya vamos a ir viendo en las atenciones y vamos a ir registrando y visualizando las alergias reportadas, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si el paciente no acudió a la consulta externa, lo correcto es poner 7 inasistencias, ¿sí? Entonces, ponemos 7, Enter. Aquí ponemos F11, confirmar la inasistencia del paciente, ¿sí? Y aquí ustedes ven que ya se registró con el estado de no acude, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente llegó horas más tarde, llegó media hora más tarde o una hora más tarde, y es criterio del médico si le quiere atender o no después de haber terminado con el resto de pacientes, en ese caso también no tenemos limitante cuando ya le pusimos el no acude, ¿sí? Simplemente vamos a poner 2 registro médico y procedemos a la atención médica, ¿sí? Pero si en el caso que ya no vino mismo, es lo correcto registrar el 7 inasistencia, porque usualmente nos están haciendo, poniéndonos dentro del registro médico no asiste. Y cuando queremos sacar estadísticas de los pacientes que no han acudido a sus consultas, entonces ya no podemos y se nos dificulta, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen que usar correctamente el sistema, ¿sí? En este caso, aquí me van a salir los nombres del paciente, y aquí el sistema me dice presione F11 para confirmar atención. Entonces, aquí yo voy a poner F11, atender paciente, ¿sí? Y ustedes ven que aquí ya accedí a toda la historia clínica del paciente. Aquí va a estar condensado todas las atenciones médicas, de acuerdo a las especialidades que le ha atendido a este paciente, y la unidad médica también, ¿sí? Puede ser de Batán, de Cotocoyao, de Guayaquil, de cualquier unidad médica donde se haya atendido el paciente, vamos nosotros a poder visualizar todas las notas médicas que le hayan puesto a este paciente, todos los exámenes que le hayan realizado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a crear un registro médico, ¿sí? Y después ya iremos viendo cada una de las opciones, modificar, ver los diagnósticos, ver el registro médico, trabajar con órdenes. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, si ustedes quieren ver el registro médico, por ejemplo, aquí dice cardiología, ¿ustedes quieren ver qué dijo el cardiólogo? Pues vamos a utilizar la opción 6 del registro médico, vamos a poner 6, enter, y vamos a acceder a la nota que puso el cardiólogo, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, vamos a tener los datos identificativos del paciente, la dependencia en la que se atendió, aquí me dice la dependencia 112, cardiología, consulta externa, el nombre del médico que lo atendió, SIP, la fecha, aquí vamos a ver descripción del motivo de la consulta, aquí vemos lo que el médico lo puso, signos vitales, si es que lo tiene y si lo llenó el médico, lo vamos a poder ver, la evolución del paciente, aquí vamos a ver todo lo que le pusieron a este paciente, todo lo que dijo el médico, acá vamos a tener registrado el diagnóstico, ya sea presuntivo o definitivo, aquí también seguidamente, ustedes siempre cuando vean la palabrita más, significa que hay más información dentro del sistema o dentro de este registro médico, para el cual ustedes van a tener que utilizar una teclita, el avance de página o el retroceso de página, con esas dos se pueden mover, ¿no? O a su vez, si quieren ver más registros, acá nosotros tenemos un F9 y un F10, la página anterior y la página siguiente, ¿sí? Entonces ustedes, miren, pueden ahí seguir manipulando y seguir viendo la historia clínica de este paciente, ¿sí? Aquí también tenemos un F7 que dice antecedentes, ustedes si quieren ver si alguien le reportó algún tipo de antecedente, pues lo presionan F7, y aquí por ejemplo van a ver las alergias que se encuentran reportadas o los antecedentes clínico-quirúrgicos del paciente que se encuentran reportados, y pues aquí vamos a ver, de acuerdo al tipo de antecedentes personales, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos alergias medicamentosas, alergias ambientales, de acuerdo a los subtipos, aquí estamos registrando tres tipos de alergias, las medicamentosas, las ambientales y las alimenticias, ¿sí? Por ejemplo, las medicamentosas le va a servir para el módulo de farmacia, cuando despacha, ellos también van a consolidar y van a verificar y van a ver la alergia que está reportada, ¿sí? La parte de ambientales y la parte de alimenticias va a registrarse el módulo de alimentación, ¿sí? Bueno, esto ya lo vamos a ver cuando lo podamos registrar. En este caso vamos a presionar F3. Acuérdense que el F3 siempre va a hacer salir, ¿sí? Este F3 salir es salir sin grabar, ¿sí? Si ustedes por error presionaron F3 y ahí hicieron una nota, pues se borró esa nota, ¿sí? Entonces, la única pantalla en la cual el F3 sale grabando va a ser en farmacia. De ahí en ninguna más, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No se asusten, ya se van a ir familiarizando, ya van a ir viendo el manejo del sistema, ¿sí? ¿Y cómo se guarda? Ya, ya vamos de ahí. Todavía ni hemos creado un registro médico. Ahorita solo estamos visualizando el registro médico, ¿sí? No, sino que simplemente yo les estaba advirtiendo que el F3 siempre va a hacer salir sin grabar, ¿sí? En este caso yo me voy a salir del registro médico que yo estoy visualizando, ¿sí? La opción 8 es trabajar con órdenes. Esta opción es para generar, por ejemplo, una orden hacia farmacia, la parte del laboratorio de imagen de rayos X. Pero sí es aconsejable que ustedes lo pongan en un registro médico. ¿Por qué piden esa medicación? ¿O por qué quieren pedir ese laboratorio o esa imagen? ¿Sí? Porque si no, a nosotros en la parte de facturación, ellos nos hacen una, ¿cómo se llama? Una comparación entre lo que sale reportado en el archivo plano versus lo que está aquí ingresado en el sistema S-400. Entonces me dice, me generaron una solicitud a un servicio X, ya puede ser imagen o laboratorio. Y dice, pero yo no tengo una atención médica, ¿sí? Entonces en esa parte nos objeta la parte de la aseguradora. Nos dice, ¿cómo yo les voy a pagar, por ejemplo, este laboratorio o esta imagen que se hizo si no hay una atención médica? Ustedes no pusieron nada en un registro médico. Entonces, sí es importante la creación de un registro médico documentar por qué estamos pidiendo ese documento y pues ahí ya podemos justificar el ingreso de esta orden, ¿sí? En este caso, vamos ya a crear un registro médico, ¿sí? Ya va a ser la atención propia de ustedes que vayan a hacer. Aquí vamos a tener una opción F7, antecedentes y alergias, ¿sí? Ustedes ya le preguntan al paciente, ¿saben qué tipo de alergia tiene? Si le dice ninguna, perfecto. Si le dice alguna alergia de pronto al medicamento, ustedes van y pueden visualizar por esta opción. Entonces aquí va a estar todos los reportes de las alergias del paciente, ¿sí? Ustedes confirman si es que está reportada la alergia que le dice, no hay problema, pero si es que está una alergia que le dice el paciente y no está reportada, pues ustedes sí lo tienen que reportar, ¿sí? Entonces en este caso, ustedes, esta pantallita solamente va a ser de visualización. Aquí vamos a tener la fecha en la que se reportó, la hora que se reportó. Internamente nosotros dentro del sistema sí sabemos la unidad médica y el usuario que lo reportó esta alergia, ¿sí? Entonces para salir de esta pantallita vamos a presionar la teclita F3 Salir, ¿sí? Y pues aquí vamos a utilizar, esta va a ser una de las funciones muy comunes que ustedes van a utilizar. Vamos a presionar la teclita F6 Añadir Registro Médico, ¿sí? Con esta siempre vamos a crear registros médicos, ¿sí? Aquí presionamos F6 Registro Médico y aquí me va a salir en la consulta externa esta pantallita y me dice motivo de la consulta. Entonces ustedes le preguntan al paciente el motivo de la consulta, ¿no es cierto? Y van a registrar... Y aquí ustedes ven que tengo una función 12 previo, esta no le voy a hacer caso. Para continuar o para grabar vamos a poner intro grabar, siempre intro o enter va a ser para grabar, ¿sí? Siempre vamos a grabar, ¿sí? Enter. Y aquí esta pantallita sirve para el registro de las alergias, ¿sí? Si es que el paciente no tiene alergias, no refiere alergias, simplemente yo presiono F3 y me voy a la pantallita anterior. Pero si el paciente dice, ¿sabe qué? Yo tengo una alergia, pues aquí en el grupo de antecedentes voy a presionar una teclita F4 y aquí me va a decir, listeme los antecedentes personales, familiares o quirúrgicos del paciente. En este caso, como voy a registrar una alergia, voy a poner uno, enter. Aquí voy a presionar F4 y aquí me va a salir alergia a medicamentos, alergias ambientales, alergias alimenticias. En este caso, ustedes siempre van a ver que cada pantallita les va diciendo lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que ir leyendo, les va dando los mensajes también. Entonces, aquí me dice, el uno seleccionar en todas las pantallas va a ser siempre lo mismo. Uno seleccionar para entrar a cualquier orden, para entrar a cualquier cosa. Vamos a utilizar uno seleccionado, vamos a poner uno seleccionar, más enter, y pues aquí me dice F3 salir, acuérdense, si yo salgo, perdí todo lo que ya registré hasta aquí. Aquí voy a presionar entre grabar y aquí se me va a abrir estos campitos que ustedes ven para poner el código y la descripción del tipo de alergia que está codificada. Ahora, por ejemplo, en la parte de la parte de medicamentosa, no siempre vamos a tener los medicamentos que no son de cuadro básico, porque nosotros tenemos ciertos medicamentos que no pertenecen al cuadro básico, pero sin embargo nosotros sí lo utilizamos. A veces nos compra el paciente, que claro, eso entre comillas está prohibido, pero si el paciente requiere, o sea, no nos queda como alternativa. Por ejemplo, aquí vamos a presionar el F4 y aquí va a estar una lista de los principios activos de acuerdo a lo que el paciente nos diga. Aquí yo voy a tener un argumento de búsqueda, esta linita, esta me va a ayudar a buscar en una forma más rápida. Aquí yo voy a estar poniendo avance de página, avance de página para ir buscando de uno en uno. Aquí lo que yo voy a utilizar esto, voy a poner, por ejemplo, las dos primeras o tres primeras letras, ampi, en este caso el sistema le di enter y me van a pasar a buscar todas las coincidencias con la palabrita que yo le puse. En este caso, miren, aquí tengo ampicirina, ampicirina más urbactán, entonces aquí yo tengo las diferentes presentaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a coger este principio activo, aquí le voy a poner enter, aquí me dice enter, selecciona enter y miren que aquí ya se registró que este paciente es alérgico a la ampicirina. En el caso de que no conste en el cuadro básico, simplemente no llenamos esto, por ejemplo, uno de los medicamentos que no es de cuadro básico va a ser la norvalgina, que ese siempre lo suelen mandar a comprar para el control del dolor o de la fiebre, simplemente vamos a poner en la observación. La observación es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria, aquí mínimo debemos poner 20 caracteres, porque si no el sistema no nos va a dejar pasar, ¿sí? Entonces ustedes, en el caso de que no tengamos el medicamento que no conste dentro del cuadro básico, simplemente aquí ustedes ponen la nota, ¿sí? Y pues aquí mismo me va diciendo F3 salir, en este caso acuérdense si yo salgo, pierdo todo, F4 es la ayuda para poder aquí ubicarme, yo presiono F4, aquí también lo pueden listar, otro nuevo fármaco, presionan F4 y salgo y puedo seleccionar un nuevo fármaco, ¿sí? Y pues aquí me dice F11 grabar, entonces yo le pongo F11 grabar y se ha grabado ya la alergia, ¿sí? Y aquí sí, como yo ya grabé, presiono F3 salir para continuar con mi atención médica. En la parte de las consultas externas usualmente sí suelen tomar los signos vitales las señoras auxiliares, pues depende de las constantes vitales que ustedes tengan lo pueden registrar, ¿sí? Esta ventanita no es obligatoria, ¿sí? Si es que lo tienen las constantes vitales, pues si lo llenan y si no, caso contrario, solamente le dan un enter. Ustedes miren aquí el sistema siempre nos va diciendo aquí las palabritas F3 salir, intro grabar. En este caso, como no quiero salir, sino quiero seguir grabando la información que yo voy ingresando, le voy a poner intro. Y aquí ustedes van a acceder a una ventanita en la cual nosotros vamos a trabajar con las hojas de la historia clínica que ustedes ven aquí que están numeradas. En el caso de la consulta externa, miren aquí tienen el identificativo de CE, que es consulta externa, y para la hospitalización dice HO, ¿sí? Entonces, para la consulta externa está vigente la hoja de 02 y 03, ¿sí? Hasta la 04 también lo pueden utilizar. Pues en la primera consulta, ustedes ya saben más que yo que le hacen la anamnesis, el examen físico, y en las siguientes consultas sí pueden ya hacer solamente evoluciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar una hojita de la anamnesis, voy a poner enter continuar, y aquí solamente vamos a tener campos de texto, ¿sí? Aquí van a ingresar toda la información que ustedes...